Le voy a agradecer este tiempo a nuestras invitadas, San Claudio y Guadalupe, para charlar con nosotros. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, por suerte. Vamos a hablar de esta jornada, pero puntualmente, ¿qué es el síndrome de Williams? Bueno, para hablar tendría que hablar Guadalupe. Yo soy mamá de un nene de edad, nene, ya, 27 años tiene. Sigue siendo nene. Para las madres sigue siendo nene, no importa la edad. Sí, Guadalupe, contá un poco. Bueno, primero, hola a todos, Santa Fe, soy Guadalupe, de Buenos Aires, tengo 42 años, y tengo síndrome de Williams. El síndrome de Williams es una característica genética que tiene varios trastornos. Por ejemplo, tiene hipercalcemia, que es exceso de calcio, problemas en las venas, problemas en los músculos, trastornos madurativos, algunas veces sí, algunas veces no, y se caracteriza porque una vez que estás adentro del útero, en la división genética hay una parte del cromosoma número 7, que le falta a las personas que tienen síndrome de Williams, y uno de los genes que falta es el gene de la elastina, que es el que ayuda a fortalecer los músculos, a fortalecer las venas, y te provoca todos esos problemas de salud, que no todos tienen los mismos síntomas. Claro. Algunos tienen más, algunos tienen menos, y algunos casi no tienen. Por ejemplo, yo tuve hipercalcemia y estenosis aórtica. ¿Qué es una estenosis aórtica? Es cuando la aorta de acá arriba, la vena aorta, que es la que lleva toda la sangre al cuerpo, que va desde el corazón a todo el cuerpo, la sangre, es más chiquita. Entonces, la irrigación sanguínea tarda más en recorrer todo el cuerpo, y eso lleva a que por ahí no te llegue mucha sangre del cerebro, entonces provoca trastornos de la cabeza también, problemas madurativos, y todos esos problemas que, pero no todos, no todos, tienen todos los síntomas. ¿Cómo es vivir con este síndrome de Guadalupe? Yo lo tengo conciencia de los 9 meses, así que yo nací así, y no hay cura para esto, no es que te den una pastillita y se te acabó, no haces así, y bueno, y te vas así también, o sea, no hay cura por el momento para el síndrome, digamos. Y algunos médicos dicen que es una enfermedad, y hay otra gente que dice que no, que no es una enfermedad, eso es un debate muy complicado, porque los médicos genetistas dicen que no me voy a decir una enfermedad, y hay personas en la asociación también, y no sé qué, que dicen que no. Y nosotros lo aceptamos porque no es una cura, es una delusión. No quiere, espera, entonces, como que es medio contradictorio, si fuese una enfermedad tendría cura, ¿me entendés? Exacto. Y algunos dicen que sí, otros dicen que no. Y en el medio de ese debate están ustedes. Sí. Claro, sí, sí. ¿Y cómo es Claudia el día a día con tu hijo? Mirá, mejor educado que ella, mejor no hay. Nacho tiene 27 años, se lo diagnosticaron cuando tenía 4 recién, porque acá en Santa Fe no se conocía mucho. Lamentablemente hay casos que todavía están en la ciudad y no son diagnosticados, porque, digamos, el grupo de profesionales de la salud no conocen lo que es el síndrome de Bullion. Y con Nacho tuvimos que empezar de a poquito, hicimos terapias, fuimos al Garrahan, ahí en el Garrahan se lo diagnosticaron. En el mientras tanto hicimos todas las terapias, desde quinoterapia, matronatación, estimulación, todo un poco. El derrotero está llegado al diagnóstico del síndrome de Bullion. Sí, pero eso fue hace 24 años atrás. Hoy en día ese análisis se hace acá, antes se hacía en Estados Unidos. Sí. Así que para los padres era todo una lucha. Y por eso se creó lo que es la Asociación Argentina de Síndrome de Williams, que está Alicia, digamos, la que era presidenta hasta hace muy poco, la mamá de Guada, la que empezó con todo esto. Y bueno, llegamos acá a Santa Fe y lo que venimos a hacer nosotros es hacerle una invitación al público en general y a la gente, digamos. Para esta jornada de concientización, ¿y cómo se va a trabajar en esta jornada? Bueno, lo que se hace es, hoy es la presentación formal de la ley síndrome de Williams, que es la ley provincial que salió en noviembre y hoy va a ser la presentación formal. Vamos a encontrarnos en el recinto de la legislatura, hoy a las 16 horas, donde va a haber una terapista ocupacional hablando del tema. Va a estar Guada, va a haber otra nena más de 12 años, Yuli, y bueno, y los papás de la asociación. Que vamos a hablar, y más que nada es el tema de lo que dice la ley, mayo, mes de la difusión y la prevención temprana de lo que es el síndrome de Williams. Sí, decime. No, no, eso, justamente es para invitarlos a todos para que conozcan lo que es el síndrome. Guada, ¿cómo es esto de recorrer la Argentina, de ir llevando estas charlas, esto de concientizar, de transmitir tu experiencia? No, es bueno porque hay más de 5.000 personas en todo el territorio de la Argentina que no saben que tienen síndrome de Williams, porque una persona, cada 7.500 personas tiene síndrome de Williams, no solo acá, en todo el mundo hay personas con síndrome de Williams. Entonces, al no ser detectado hay un montón de gente que no sabe que lo tiene, entonces toda la estimulación temprana que tiene que ser, en cuanto nacés, o los primeros meses de vida en adelante, porque eso es muy importante para la estimulación, para que tenga un futuro mejor, digamos, el niño o la niña. Es muy importante eso. Hay un estudio que se llama Fish, como pescado en inglés, se escribe exactamente igual, que es muy fácil. Es nada más y nada menos que sacar un poco de sangre al paciente o la paciente, y con eso se hace un análisis y ahí te da casi el 100% de posibilidad de que lo tenés o no lo tenés. Y eso es uno de los, hay dos métodos, el otro no me acuerdo cuál es. El Mendoza se hace. Sí. Y con eso ya tenés el diagnóstico. Ya tenés el diagnóstico. Pero, o sea, tenemos varias cosas que nos caracteristican. Por ejemplo, tenemos cara de duende. Nacemos con cara de duende, con las orejitas larguitas así, tipo duende, con los ojitos azules o claros, y algunos los tienen estrellados y otros no. Depende, depende de la persona, ¿no? Y eso es muy importante, porque hay un montón de gente que no lo sabe. Por ejemplo, tenemos un caso de una chica que no sabía que tenía síndrome de unidad hasta que tuvo un hijo con síndrome de William. Y ahí el médico le hizo un análisis a la mamá y un análisis al hijo, y los dos tenían. Y ella no lo sabía. Y es una persona de 50, 60 años. Qué importante, ¿no? Es este diagnóstico primario. Sí, sí, sí. Muy importante. Sobre todo porque esta se descubre más en la etapa escolar. Claro. Digamos, ellos pueden hacer toda una vida normal, pero cuando llegan a... Con el proceso de aprendizaje. Claro, el retraso madurativo y todas esas partes es más complicado. Ya cuando sos una persona de 5 o 6 años, ya te das cuenta. Así que hay algún problemita por ahí. ¿A qué hora comienza esta jornada? Porque la invitación está hecha a la sociedad en general. A las 4 de la tarde. Perfecto. Ahí es la legislatura. Seguramente nos vamos a ver. Guadalupe, muchísimas gracias. No, gracias a vos por invitarnos. Y por ese recorrer la Argentina para contar tu experiencia, pero principalmente para concientizar. Porque como ella decía, hay muchas personas que tal vez al día de hoy no saben que tienen síndrome de William. Sí, sí, sí. Y poder comenzar algún tratamiento y mejorar la calidad de vida, ¿no? Claro, por eso se hace todo esto, para que tengan oportunidad de tener una mejor vida, que sin todo esto que hablamos, se pierde. Se pierde, digamos. Y tiene que ser los primeros años de vida. Claro. Y lo que nosotros queremos más es que la gente de la parte profesional de la salud se involucren. Sí, se capacita. Se involucren. ¿Por qué? Porque si no terminamos yendo a Buenos Aires. Hay muchos casos que son de la provincia y no tienen los medios como para llegar a Buenos Aires. Entonces, nosotros queremos que acá sea, digamos, también que la gente se pueda tratar acá o no ir tanto a Buenos Aires o a Córdoba. Claro, si no tienen que ir acá. Claro. Y eso le implica gastos, traslados. Claro, sí. Y es muy complejo. Claudia Boada, agradecerles este tiempo y allí vamos a estar esta tarde seguramente a la legislatura. Muchísimas gracias. Gracias. Que tengan buen día. Gracias.